Salva de comandante, madraca de familia. Bueno, hoy estoy de cocinillas, como el título, no como título, como mi comunidad. He hecho una receta, ya habéis visto, lo habéis subido, sube hoy y voy a hacer así, bueno, porque me gusta. Hoy es una receta súper sencilla, os voy a comentar. Ayer hice ensalada de pasta, yo guardo la pasta que me queda aquí, no se tira nada, y ahora os voy a enseñar lo que voy a hacer con ella. Creo que más gente lo hace. Me daba no sé qué hacer porque es una receta tan sencilla, pero es que también comemos sencillo, somos como la vida misma. No es todo lujo y todos caprichos, no, también comemos sencillo. Entonces os comento, mirad, voy a bajar, mirad, ahí, aquí tengo una cebolla pequeña partida en laminitas, estas sal albondiguitas que las hice y las tengo congeladas, en caso de emergencia como ahora, las voy a echar, la pasta que me quedó de ayer, que la tenía guardada en la nevera, voy a echar un poco de tomate frito y un poquito de sal luego para, pero aunque tiene sal, pero es que mi hija ha hecho muy poquito sal a los macarros, a las espirales. Entonces, mirad que no voy a hacer nada raro, así. Voy a echarle la cebolla aquí, que ya está de aceite caliente, porque esto va muy rápido. Para que se coche un poquito, ahora, coge un poquito de color, mocharlo, más bien un poquito de color, porque no me gusta si no, si esta coche me da un poquito más chiquito, ¿sabes como si con la cebolla, vale? Entonces, ahora, esto va a dorar ahí un poquito, seguidamente voy a echar los macarros, los voy a rehogar, de hecho, las almohaditas, ¿veis? Tengo también una sopa de lentejas, que son unas lentejas de color naranja, que son muy típicas de Pakistán, de la India, del mundo árabe. Entonces, se llama Hades Hamot, son lentejas con limón, el puré, es como una sopita. Y lo preparamos, entonces vamos a tomar su calentito y detrás vamos a tomar esto. Aunque también es un plato completo, ¿veis? Y un poquito de tomate frito y ya está. Le he hecho una gotita de sal, por el tema de que no tienen sal los espaguetis, espaguetis, perdón, los macarros, creo que lo estáis viendo bien, es que como tengo la venta justo detrás del móvil, me refleja muchísimo. Ay, uy, perdón. Ya está, como estáis, ya me está doradita, ya he cogido el color, ahora le he hecho los macarrones, para que coja el saborcito. Esto da dos cuentas que somos, que somos los macarros, yo los voy a comer, ¿vale? Vale, voy a echarlo por aquí. Son mis dos nietos y Pili, pero delante tiene un cuenco de la sopita que tengo hecha de mi vegetal. Esto, ¿visteis qué rápido? Ya está. Una comida súper sencilla. Yo siempre tengo cosas en el congelador, por ejemplo, las salomitas, voy a echar un poquito más de tomate. No he hecho queso ni nada, ¿vale? Solo de esta forma. Y, bueno, lo voy a echarle. Por eso que, de por mis nietos, echamos mucha sal, aunque yo soy muy aficionada en él. Bueno, pues, como habéis visto, esto es todo. Mirad, vamos a dejar un poquito ahí. Uy, que se me ha ido. Ah, no está, pensé que estaba apagando el todo. Pues ahí está el proceso final, el emplatado. Al final eché un poquito de queso rallado de mozzarella por encima. Espero que os guste el vídeo, ¿vale? Pues, bueno, yo voy ahora aquí con mi plato delicioso. ¿Visteis qué plato? Salen los tres platitos para Pili. Los niños llevan mucho menos, por supuesto. Yo no voy a comer, voy a comer. No voy a comer la pasta. Le he dejado un poquito aparte para mí. Tenía guardada. Y no le voy a echar. Le voy a echarle tomate y verdurita. Más ensalada de pasta que esto es lo que voy a comer. Porque quiero seguir a ver si bajo el peso que tengo de más. Bueno, pues, espero que os haya gustado. Lo he hecho muy rápido porque solo la una. Y me tengo que ir a buscar a mis nietos al cole y a la guarde. Espero que os haya gustado. Que veáis muchos likes. El dedito para arriba. Que hay vuestros comentarios que son importantes. Y, como siempre digo, sin vosotros esto no sería posible. Os lo agradezco en el alma. Gracias mis cocinillos y cocinillas que estáis ahí siempre. Mi comunidad maravillosa. Os quiero un montón. Y mis cafeteros que ahora son mis cocinillas. ¿De acuerdo? Un besito. Bye. Masalame. Ay, voy a separar esto. Pues, como veis, la receta es súper sencilla, súper fácil. Yo estaba en la cocina. Ahora vengo para acá. Bueno, voy para todos los lados. Son cosas cuando a veces te quedan restos de cosas que no están. Que además es que hice la ensalada de pasta y lo que me quedó de la pasta sin, sin, sin aliñar. Solamente estaba cocida con el agua y la sal. Guardarlo y después podéis hacerlo. Yo hasta he llegado a congelarlo. No le pasa absolutamente nada, ¿eh? Y se aprovecha todo. Yo no tiro nada. Yo aprovecho todo. Hasta el caldo que hago de cuando cocino carne o estas cosas. Hago las cosas. Hago cosas con las que algún día os diré que hago con ese caldo. Yo lo utilizo todo, chicas. Yo no tiro nada. Soy de la vieja escuela de la que hay que aprovechar todo. De la que hay que... Muchísima gente pasa necesidad. Muchísima gente no tiene nada para llevarse a la boca. O muy poquitas cosas. Y hay que ponerse en el lugar de los demás para saber lo que cuestan las cosas. Y ahí está. Entonces yo lo hago así. Y nada. Hoy ha sido un día, bueno, muy productivo. He levantado, como siempre, a las siete y media. Ya recogí mi cama. Recogí todo. Y luego mis nietos los he despertado a las ocho menos diez. Los vestí. Los levé el culete, como siempre. Los vestí. Les di el desayuno. Se los llevó a su papi al colegio. Y ya me puse de desayuné. Vi un poco las noticias, como siempre me gusta. Terminé. Y me puse a cocinar. Pues he hecho a lo tonto y a lo bobo dos recetas. He subido un short. Y no sé si está tarde haré algo. Ya veré. Porque ya sabes que estando ellos por el medio es complicado. Complicado. Bueno, si me apetece hacer algún dulce o algo para ellos, para merendar, porque les gustan las tonterías para merendar. Pero es complicado. Entonces, ya veré. Si no, lo que voy a aprovechar es, para que pueda subir y tener activo el canal, lo que voy a hacer es, cuando ellos se van al cole, aprovecho. Yo, como no necesito tripo de la cocina de mi hija, porque como la mía tiene muchísimo sol, entonces no, ya que hace un sol, por la mañana hace un frío que te mueres 4 grados, 3 grados. Pero un frío de muerte. Pero es que después, sobre las 12 del mediodía, yo hoy cuando he ido a buscarlos, a la 1 hora ya están durmiendo la siesta, ¿eh? Y ahora es lo último que voy a subir esto. Y ya voy a subir el vídeo para mañana. Otro vídeo. He hecho uno para hoy, lunes. Y voy a hacer otro para mañana, martes o así. Ojo cada dos días aún. Yo ya veré. Pero bueno, tengo ya un repuesto. Tengo uno para hoy y otro que ya tengo ahí en reserva. Y la verdad que cuando fui a buscarlo, no a la 1, no, fue a la 1 y 20. Lo fui a buscar al niño, al bebé, y un sol precioso, no hace falta cazadora, bueno, muy bien, muy bien, porque da gusto. Y luego fui a buscar a la niña, igual. Llegaron, comieron de maravilla y ya se fueron a dormir la siesta y ya está. Aquí estoy la mamá, mi abuela, la nana, la mía, van de todo. Así que nada, muy contenta y nada. Y pues estoy aquí, como os digo, siempre hasta, como dije desde el principio, hasta el 29, como mucho. Iba hasta el 26, pero hasta el 28, 29, porque trabaja mi hija todavía y mi herro me parece que tiene algo también en su trabajo, alguna cosa. Entonces, me quedaré ahí, me iré luego y ellos se van en el coche con mi hermana. Pero yo prefiero el alza porque tengo la pierna, la estiro más la rodilla. ¿Vale? Bueno, pues ya sin más. Ahora sí, voy a subir los vídeos. Ya me despido, es la segunda vez que me despido. Yo vuelvo siempre como el turrón por Navidad. Me despido 10.000 veces. Venga, bye. ¡Gracias!